Los Rolling Stones lanzaron Blue and Lonesome, su primer álbum de estudio en más de una década, acompañado de algunos videos que reflejan su pasión por el rhythm and blues. La banda británica lanzó este viernes el video del tema musical Right I'm Undone, desde que aparece la actriz estadounidense Kristen Stewart manejando un auto Mustang vintage a toda velocidad. En el video Hey Do She You Go, el vocalista Mick Jagger de 73 años de edad aparece cantando, bailando y tocando la armónica junto con los otros integrantes de la banda de rock. Los Stones grabaron en tan solo tres días en los estudios British Grove, en Chris Wick al oeste de Londres, versiones de Jimmy Redd, Willie Dixon, Eddie Taylor, Little Walter y Howling Wolf. El nuevo disco tiene en la portada el famoso logotipo de los labios y la lengua diseñado por John Parsh en 1970, pero esta vez en color azul. Mick Jagger, Kate Richards, Charlie Watts y el más joven del grupo Ronnie Woods grabaron Juice Your Fool, Comet A Crime y Blue and Lensome, entre otros. Los cuatro músicos tuvieron en el bajo a Daryl Jones, músico estadounidense que acompaña a la banda en sus giras mundiales, mientras que en los teclados estuvo Matt Clifford. En dos de los doce temas musicales, participa como invitado especial el amigo de los Rolling Stones, el rockero inglés Eric Clapton, quien se encontraba en los mismos estudios grabando su propio álbum, Naughty Makes.